Hermosas, hoy vamos a hacer el cordón espiga. Vamos a empezar con el círculo mágico. Ponemos el hilo encima del dedo, le vamos a dar la vuelta y vamos a meter el gancho por abajo de las dos hebras. Tomamos hilo y jalamos de esta manera. Aquí vamos a soltar el círculo. La hebra que tenemos acá, esta, la vamos a pasar por en medio dividiendo el círculo en dos, de esta manera, así. Vamos a dividirlo en dos. Entonces, ahora vamos a meter el gancho en esta parte. Ya tenemos de este lado, ahora vamos a hacer de este lado. Metemos el gancho aquí y jalamos. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora tiramos la hebra de la parte de acá, del círculo, para cerrar. Y así es como nos va a quedar. A partir de aquí, arrancamos a tejer lo que es el cordón espiga. Entonces, aquí vamos a tomar hilo y lo pasamos por dentro de las dos hebras. Jalamos. Ahora, vamos a tomar la hebra de la parte de adelante. Son dos. Tomamos la primera. Tomamos la primera de esta manera, así. Metemos el gancho por en medio. Tomamos hilo y vamos a cruzar las dos. Deben de tejer flojito para que no tengan ningún problema. Vamos a tomar la hebra de la orilla, así. Tomamos hilo y pasamos las dos. Tomamos la hebra de la orilla, esta. Tomamos hilo y pasamos las dos. Vean que si tejen flojito no tienen ningún problema. Tomamos la hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. Tomamos la hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. Tejan flojito, así es como nos va quedando. Nuevamente, vamos a tomar la hebra de la orilla, porque acuérdense que son dos, una y dos. Tomamos la de la orilla. Tomamos hilo y vamos a cruzar las dos. Tomamos la hebra de la orilla. Tomamos hilo y cruzamos las dos. ¿Vieron? Es bien fácil. Tomamos la hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. Hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. Hay que tejer muy flojito, porque si tejen apretado no pueden sacar el hilo. Tomamos la hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. Nuevamente, vamos a tomar la hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. La hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. La hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. La hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. La hebra de la orilla. Tomamos hilo y pasamos las dos. la hebra de la orilla tomamos hilo y pasamos las dos si ustedes lo hacen con un hilo más grueso pues les va a quedar bien padre este cordón espiga lo pueden utilizar para collares para cinturones para pulseras para agarraderas de las bolsas para jareta de sus blusas para tirante de sus blusas también queda muy bien así es como la van a realizar muy muy fácil vieron tomamos la hebra de adelante y tomamos hilo y pasamos las dos y miren de esta manera nos va a ir quedando está genial y es muy muy fácil de tejer chequen bien bien fácil lo que es nuestro cordón espiga muy fácil de realizar entonces miren aquí cuando ya hayan terminado el tramo que necesiten dependiendo del proyecto que tengan entonces aquí ya en el último punto vamos a cortar les voy a enseñar cómo se termina entonces aquí cortamos ahí haz de cuenta que ya tengo yo el largo que necesito entonces lo que vamos a hacer aquí es una cadena jalamos y ese es el remate el remate al final es una cadena y nos va a quedar de esta manera es muy 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 fácil de realizar y queda muy muy bonita nos vemos en el próximo vídeo